aunque yo no creo que necesite salón aunque yo no creo que necesite salón más bien necesito a madre mira que bonito se me ven un labio rojo wey que lo que que lo que mi gente bella y preciosa nuevamente con ustedes reportándose chuchotv a.k.m de ves la bestia o simplemente el animal señores rápidamente yo no sé si ustedes recuerdan este vídeo que pueden apreciar aquí en pantalla nada más y nada menos que de juan manuel méndez garcía quien es actualmente miembro del ejército nacional y director del cohe este señor hace aproximadamente una semana para ser exacto supuestamente o más bien según las fuentes él estuvo compartiendo un vídeo con su esposa la cual tiene un salón de belleza en el cual claramente él decía que no necesitaba salón porque tenía su pelo bien bonito recogidito y alisado y luego acerca su cara a la cámara y muestra su boca y dice wow pero mira qué linda mi boca bien rojita y eso para muchos ha sido prácticamente objeto de burla yo mismo no le veo no le veo la gracia no le veo el motivo por el cual deba ser atacado porque simplemente él haya manifestado que necesita un poco de amor lo que sí es cierto señores es que este vídeo ha traído múltiples controversias múltiples diferencias y revuelos tales como por ejemplo este que pueden apreciar aquí en pantalla en el cual el mismo director comenta me gusta esto caramba cuál es el problema yo tengo los labios morados bromeaba con mi mujer que tiene un salón de belleza y se fue a otro chat algún problema? pregunta el mismo hasta yo pregunto luego como pueden observar aquí viene el señor cariñosamente conocido como el torito Héctor Acosta se murió y comenta líder le quiero y el país le agradece pero ahí la macó ¿por qué la macó? pero rápidamente viene un superman un batman que sale de la baticueva y le responde a Héctor Acosta el torito y le dice Daniel Luciano TV el cual es un reconocido comediante que también ha tenido sus respectivas controversias pero eso no es algo del otro mundo todo aquel que sea una figura pública y viva del entretenimiento tiene que atravesar por las controversias y las críticas comenta Daniel Luciano TV peor es escribirle a mujeres ajenas por Dien él no ha hecho nada malo wow pero qué pecosá qué pecosá Héctor Héctor te dieron durísimo te dieron o sea ya revelaron otra verdad que de seguro de Promo 809 quien fue el autor de compartir ese estado eso se hará virar solamente es cuestión de tiempo para que los faranduleros y los diversos medios de comunicación agarren esta fotografía posteada y la hagan virar señores yo quiero que si ustedes tienen alguna opinión acerca de de estos enfrentamientos virtuales por favor pasen por nuestra amplia caja de comentarios que está ahí debajo de la descripción del video y hagan uso de la misma plasmando sus opiniones acerca de este revuelo que está a punto de comenzar esto es una tormenta que está a punto de desatarse lo menos que yo imaginaba era que el señor Daniel Luciano un humorista de los mejores qué sé yo forma parte del reperpero entonces señores sin más preámbulos yo quiero que ustedes pasen por la caja de comentarios y hagan uso de la misma y digan lo que ustedes opinan qué es lo que se mueve aquí qué es lo que se está cocinando realmente también